Hola y saludos a todos, bienvenidos a la sección de las noticias más relevantes de hoy del portal Tenerol. Antes de iniciar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. Un agente de la Policía Nacional propinó varios cachazos a un ciudadano que se resistió a someterse a obediencia en un hecho ocurrido en la mañana de este martes en el parqueo de las oficinas gubernamentales en San Francisco de Macorís. Datos extraoficiales establecen que el detenido, quien se dedica a cuidar vehículos en los alrededores del Parque Duarte, fue sorprendido alegadamente sustrayendo un objeto del interior de un vehículo. El prevenido, quien fue identificado solo como Yamile, fue conducido por una patrulla policial al Comando Noreste para fines correspondientes. La Fiscalía del Distrito Judicial de Duarte solicitó el archivo provisional del expediente a un chofer, quien agredió a un coronel en medio de una protesta escenificada frente al Palacio Municipal en San Francisco de Macorís. El abogado Víctor Rojas señaló que no hay nada que buscar en el incidente en el que el chofer, José Manuel Cáceres, alias Pirulo, golpeó de una trompada al coronel de la policía Eusebio Escolástico en un hecho ocurrido en medio de una protesta choferil en agosto del año 2018. De su lado, los familiares de Pirulo, que se apersonaron al Palacio de Justicia, piden que se llegue a una conciliación y aseguran que el acusado vive en la incertidumbre. Se estaba conociendo el archivo del expediente solicitado por el Ministerio Público, lo cual nosotros vamos también a adherirnos a solicitud y vamos a motivar porque ese expediente debe ser archivado. Ese muchacho es un humilde chofer y la policía sabe que los choferes trabajamos en conjunto con ellos, que no somos delincuentes. Ese muchacho da pena a su familia, a sus hijos, pasando necesidades porque lo hemos suspendido. En el plano nacional, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, advirtió ayer que si no despertamos y cambiamos, el país se encaminará hacia una dictadura. Y el talón de Aquiles es la falta de independencia de los poderes del Estado. El prelado dijo que la estructura en el gobierno no se respeta, especialmente la de los poderes del Estado, los cuales deberían ser independientes, pero que a su entender no lo son. A mí me preocupa mucho también porque está el tema de, tenemos una estructura en el gobierno que no se respeta, una estructura que se llama unos poderes, los poderes del Estado, que no se respeta porque esos poderes debieran ser, debieran ser independientes. En el plano internacional, las autoridades francesas priorizan la hipótesis de un origen accidental del incendio que desbastó durante horas la Catedral de Notre-Dame de París y los investigadores han comenzado ya a interrogar a los testigos. La Fiscalía abrió el mismo lunes por la noche una investigación por destrucción involuntaria por incendio. El martes por la mañana, el ministro de Cultura francés, Frank Rister, ya había avanzado que la hipótesis más probable era la de un incendio accidental que pareció iniciarse en torno a la aguja de la Catedral, donde se estaban realizando obras de restauración, para lo cual se había montado un andamiaje de 100 metros de altura. En nuestra sección de farándula, el cantante de merengue urbano Alajaza sigue escalando en la industria musical con su sencillo Nadie se Meta, el cual se ha colocado entre el Top 7 de Billboard en el área tropical. El tema merecedor de Merengue del Año y los Premios Soberanos de República Dominicana es otro hit ya comprobado de este cantante de merengue, quien ha tenido un gran impacto, logrando tener colaboraciones con Farruko y con Osuna en el reciente tema Baila Baila. Finalizamos en la sección de Todo un Poco, donde un adolescente asesinó a puñaladas a su propia madre porque ésta no lo quería dejar consumir drogas. El joven de 17 años fue llevado a un centro de detención para menores en Colombia. Su condena dependerá de los resultados de la evaluación psiquiátrica que se le practique. Si se comprueba que actuó en perfecto uso de sus facultades, podría afrontar una condena de 50 años en la cárcel. Esas han sido las noticias más relevantes de hoy del Portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de notificaciones, además de seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y visitar el Portal Telenor, donde conocerá estas y otras informaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.